Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Matan a cuatro hombres en Honduras, incluido un hijo del expresidente Porfirio Lobo. Al menos cuatro hombres, entre ellos un hijo del expresidente de Honduras Porfirio Lobo, 2010 a 2014, fueron asesinados a tiros este jueves en Tegucigalpa luego de que salían en dos automóviles de un edificio, donde estuvieron en una discoteca, informaron medios locales de prensa. El expresidente Lobo confirmó a periodistas que su hijo Seth Lobo Bonilla, de 19 años, es uno de los jóvenes asesinados. Otro de los fallecidos es el chofer de Seth Lobo Bonilla, quien no fue identificado por el exgobernante, quien llegó al sitio del crimen múltiple. En el hecho también murieron Luis Zelaya, de 23 años, pariente del exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Romeo Vásquez, quien dijo en el sitio del crimen que los jóvenes fueron bajados de los vehículos y los mataron, con disparos en la cabeza. Las otras dos víctimas fueron identificadas como Salomón Velásquez y Norlan Enrique Rodríguez. El hecho se registró hacia las 2 horas local, 8 GMT, en la salida del estacionamiento del edificio Torre Morazán, a orillas de un bulevar de la capital hondureña. Varios disparos impactaron en una de las paredes del edificio. Las dos camionetas en que se conducían los cuatro hombres, todos amigos, quedaron en la salida del aparcamiento del edificio. Según el exdirector de medicina forense Denis Castro, por imágenes que ha recibido, se trata de un crimen que ha sido bien planificado. La violencia criminal en Honduras deja un promedio de entre 10 y 13 muertos diarios, según fuentes policiales y organismos de derechos humanos. Mujer apresada tras muerte de hijastro de dos años pide se investigue el hecho. El nuevo diario, San Francisco de Macorís. La madrastra del niño Jack Manuel Rosario, el cual murió la madrugada del martes, a consecuencia de distintas complicaciones de salud, incluyendo supuestos golpes, está solicitando a las autoridades investigar a fondo que ocurrió con el pequeño. Pese a que se encuentra detenida para fines de investigación, Rosario Rosalba de Champ, de 30 años, residente en la barriada Aglipo del municipio Arenoso, San Francisco de Macorís, se mantiene dentro de un estado de ánimo normal y pide a las autoridades dilucidar la muerte del infante. De acuerdo al diagnóstico médico preliminar, el niño de dos años presenta SOC mixto hipovolémico tóxico, insuficiencia hepática, convulsiones secundarias, trauma torácico abdominal cerrado, enteritis aguda, presunto abuso infantil, intoxicación por sustancia desconocida, entre otros, según el médico de turno del Hospital Regional San Vicenta de Pau. Los vecinos de la prevenida dijeron que la misma se preocupaba por darle un buen cuidado al niño y descartaron, la misma lo haya golpeado. El cuerpo fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF y posteriormente entregado a los familiares. e la Gracias por ver el video.